El camino termina aquí abruptamente en un muro de piedra con unas escaleras. Voy a mirar a ver si sigue más adelante, pero me parece a mí que no. Ah, definitivamente... Ah, no, el camino sigue por aquí. Ostras, pero esto es imposible para la bici, mirad cómo... Esto está... Uf, mirad qué bonito que está todo y mirad aquí qué cutrada esta tubería aquí, asquerosa aquí en medio. O sea, la cascada muy bonita y luego esta tubería cutre. Y por aquí cae el agua muy bien, pero esto qué pinta ahí. Por lo menos poner un puente de madera, así bien bonito. Y no está porquería aquí. Aquí ya está ir andando. Una pena. Podrían haberlo seguido para... Hola. Cuidado. Escucho a alguien por ahí. Creo que van en piraguas. Vamos a ver. O al otro lado del río. Hola. Hola. ¿Sabes si continúa el camino más para allá? Sí, continúa, pero tienes que ir un poquito... Hay unas escaleras víctimas y una escalera está cortada. Sí, hay unas escaleras, pero subes las escaleras, andas un trocito y después puedes seguir. Sí. Y después llegas a un puente y pasas para el otro lado. Ah, y por el otro lado está el paseo ese con carril bici, ¿verdad? Exacto. Que va hasta... ¿cómo se llama? ¿A Bora? ¿A Bora? Sí. Ah, ya, ya. Si vas por aquí, o si no das la vuelta por ahí... Sí, es que me ha llamado la atención esto, ¿desde cuándo está hecho esto, este camino? Porque hace... Allá habrá dos años o tres. Ah, claro. Yo te me he pasado cinco en Alemania, vine hace tres meses y llego por aquí y digo, ostras, un camino nuevo. Me meto por aquí. Pues ahí si subes, también subes andando un trozo y después sigues y hay un puente y cruzas ya para el otro lado. Ah, ya, ya. Para el otro lado. Y después de allí vas hasta ahora. Yo vengo de allá. Qué pena, qué pena que no siguieran el camino del río Orles, como hacen por ejemplo en Alemania, que hay muchos ríos, carriles bici de 300 kilómetros, 400, pero así tal cual. Yo lo he recorrido y tal y es una pasada. Qué pena que no siga camino por el bosque, yo que sé. Ya, pero de momento hicieron este trozo hasta ahí al puente y después hicieron hace cuatro años o cinco. El de aquí es borra, es menos normal. Está bien, sí. Es lo que hay. Tienen que seguir. Tienen que seguir. Chao. Bueno, gracias a la magia del cine hoy es el día siguiente a lo que grabé ayer, ¿no? Y estoy enfrente de la cascada esa del camino que abrieron, según me dijo el otro ciclista. Y a diferencia de la otra parte, aquí el suelo está pavimentado en la mayor parte del recorrido. Son seis kilómetros hasta Bora, hasta la localidad de Bora, que es un pueblecito muy pequeñito. Río Lérez y esto de aquí, que se ve una caseta vieja así, no parece gran cosa. Os voy a poner aquí arriba una foto de principio del siglo XX, porque esto fue un balneario en aquella época, pues, muy 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 esplendoroso. Galicia, en cuanto algo se queda abandonada en ruinas. La vegetación se la come de una manera bestial. Han hecho aquí, digamos en telecomía, recientemente, una especie de merendero con mesas y tal. Pero no sé por qué siempre hay que nacer con un sitio de estos así, como solitario y tal. Me siento como observado desde algún punto. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A ver qué pasó aquí. A principio del siglo, un tal Casimiro Gómez, esto lo estoy leyendo de La Voz de Galicia, que esto lo publicó hace ya varios años. Era hijo de unos modestos labradores de Villascón, Cotobade. Y se fue, emigró a Argentina, con tan solo 15 años. Y luego, al cabo de unos años, regresó con un fortunón de la hostia para aquella época. Invirtió aquí 100.000 pesetas y, entonces, adquirió estas tierras que hay aquí y construyó un balneario, aprovechando las aguas termales que surgen por aquí, en el río. Y bueno. ¿Esto qué era? Un ajuste normal desde aquí. Sí, esto es un… tengo aquí la chuleta. Esto es un… lo que era un balneario que se construyó a principios del siglo XX. Lo construyó un emigrante que se fue a Argentina. Y hicimos fortunas allí, a principios del siglo XX, vinimos siempre por ahí. Y cuando regresó, pues construyó, compró todas estas tierras y construyó el balneario. Y aquello fue la leche en aquella época. Aquí venían muchos políticos y mucha gente importante de aquella época. Lo que pasa es que llegó la Guerra Mundial, llegó la Guerra Civil y… ¡Oh! Todavía se conserva lo que… La madera, pero estos maderales de la puerta son más modernos. Esto estaba cerrado. ¡Uff! Aquí hay un montón de famo. Muy bien. ¡Muera! 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 agua del mar. Ya, como está, esto ya tenemos un poquito aquí. La verdad es que un poco a dentro donde yo he conseguido las pillazas. Podéis cerrar muy lejos, el dedo, el tejado. Esto ya tiene las lindas. Y por aquí abajo, aquí abajo que tenemos. Nada, esto parece una barra a un bar, ¿no? Aquí está lleno de agua. Ya soleás por tu decena y en realidad, vale 100 años. Sí, bueno, ahí hay otras escaleras. Volve a salir que se escucha mucha gente ahora. Vamos a salir. Vale, esto era una terracita que había visto. Esto lo han vallado para que la gente no se suba ahí. Suba gente y gente todos los días subiendo gente. O sea, montones gente ahí y se hunda porque eso no me molesto en subir porque era tontería. Esto era, vamos, en aquella época esto estaba a tope de gente. Además, gente pudiente. Aquí el año de construcción del balneario. Mucha gente no conoce la historia de este sitio. Una señora, la señora que me encontré antes, no. Dice que ha pasado un montón de veces por aquí pero que no sabía la historia del sitio este. Vamos a observar estos de cemento por aquí. De matorrales. ¡Ay! Mucha ortiga. Madre mía. Aquí trozos de lo que fueron los edificios y tal. Hay gente gritando que no sé qué pasa por ahí. Madre mía. Mirad qué tupidos es el camino. Ahí está el camino donde pasé ayer. O sea, en el mismo vídeo, al principio del vídeo y tal. Ese camino que quiero descubrir para por ahí. Esto me recuerda mucho, mucho a Alemania. El río, el típico recorrido de río de Alemania. Bueno, cualquier país de estos del norte. El río, puente, por aquí carril, bueno, camino. Allí también, para las bicis, aunque este está un poquito... Hostia, noto como un murmullo aquí en mis pies. Qué pasa, eh. Creía que pasaba alguien por el puente. Noto aquí como una vibración. Por aquí se nos enseña el camino. Mirad qué bonito. Qué bonito. Bueno, voy a empezar a pedalear. A ver qué tal está el camino. Oigo unos perros que estaban por allá, pero aquí perro ladrador, poco mordeos. Vamos a echar un vistazo. Bienvenidos al paraíso, madre mía. Qué sitio más chulo. Aquí para tomar el baño. Guau. Y ya, esto está guapísimo. Aquí hay una cascada. Bueno, cascada, una cascadita, mejor dicho. Aquí te pones una tumbona hacia la sombra. Y si no hay mosquitos, pues estaría aquí y vamos, a no ser que venga alguien a fastidiarte, que es lo más probable. Un perro que me observa. Está muy guapo esto. Mira cómo ha quedado el fondo removido, a mi paso. Me voy a decir de poner aquí la maca, pero no está inestable. Muy chulo el sitio. Por aquí continúa el camino. Más estrecho, en plan sendero. Veo el firme por aquí y está bastante bien. Puentecito de madera, ahora sí. Por aquí se escucha una cascada. Por aquí senderos hacia el río. Pequeños senderos, ¿veis? Este puente es para acceder a estas casas que hay aquí, pero el camino continúa por aquí. Como me dijo el hombre ese, hasta la localidad de Bora, que está a 6 kilómetros de Ponteedra. Aquí el camino ya está muy difícil para las bicicletas. ¡Oh! Esto está... ¡Uff! Aquí el camino ya está muy difícil para las bicicletas. ¡Uff! Aquí el camino ya está muy difícil para las bicicletas. ¡Uff! ¡Hur! Hur! ¡Hur! ¡Hur! Hola, ¿sabes para ir a Vora por aquí? Por aquí no continúa el camino que hay ahí abajo. Por ahí continúa así, desde la vuelta para atrás. Ah, creía que comunicabas por aquí arriba. Aquí vas a salir de la carretera. Ah, sí, entonces sí. Que está en obra, ¿no?, esto. Ah, claro, esto se ve que lo estará acondicionado para seguir por aquí atrás. Sí, ahora hay un escalero para subir. Sí, ¿dónde?, ¿dónde? Allí allá. Ah, sí, sí. Entonces espero que él salga, ¿no? La carretera se está ahí al lado. Sí. O si viera ahora ese pueblillo para arriba, ¿dónde está la carretera ahí al lado? Ah, vale, vale. Uh, vaya pedazo de cuesta, aquí estoy empujando porque esto está más empinado que ahora. Es una pared. ¡Guau! Bueno, después de un tramo de carretera secundaria, no he conseguido encontrar esa conexión que me decía el ciclista. Que termino el sendero, hay un puente, cruzo en la localidad de Bora y continúo por otra parte, o sea, por la parte donde estoy ahora, en este momento. No encontré esa conexión, otro día investigaré con más tiempo y tal. Y nada, tuve que hacer un tramo por carretera, un pequeño tramo luego por nacional y aquí estoy de nuevo, y ahora para casa. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Y se han dicho los vecinos, vamos a tapar esto con cartones, y así el tipo este de la bicicleta, este cabrón de la bici que va ensuciando el ascensor con la rueda, con los cartones estos aquí ya no ensuciará nada. Qué buena idea, qué buenos vecinos tengo, ¿eh? Es una pasada, mira. ¡Guau! Lo han forrado todo. Que no, qué broma, hombre, es que están de obras en un piso y esto es para bajar el material, subir y bajar el material, por eso lo han forrado. Gracias.